¡Suscríbete al canal! 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 No quiero meterles mano Porque van de supertrump Porque van de supertrump Todo fue una chica que quería batirar Ella se creía que el amor era jugar De sus tonterías entendías la mitad Ella solo tiene amor, pero sin amor Adictos a fortuna, una, 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 una Adictos a fortuna, una, 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 una Mala semilla, una, 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 una Mala semilla, una, 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 una Porque van de supertrump Porque van de supertrump Muñeca de papel que sueñas en un hombre azul Demuéstrale a tu cuerpo que no temes al amor Déjate de tonterías y hagamos el amor Deja que puedes superder Muñeca de papel Eh 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 Piñatas de verano, no quiero meterles malo Piñatas de verano, no quiero meterles malo Porque van de superdrap, porque van de superdrap Piñatas de verano, no quiero meterles malo Todas no creas que el sexo no entra en el amor Y yo cabreado te diré que es un error Limito a momentos de pasión y de dolor Momentos en la cumbre, muñeca de papel ¡Gracias! Lógica avanzada Lógica avanzada Lógica avanzada Mueve mi control Tu lógica aplicada Localiza mi reacción Estoy programado Estoy reprogramado Por tus unidades Lógicas de reacción Estoy reprogramado Estoy reprogramado Por tu lógica de control Estoy reprogramado Por tu lógica de reacción Estoy reprogramado ¡Ah! 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 Baila por pantallas formables, baila por pantalla digital, busca tu secuencia adaptable, busca tu secuencia ideal, baila por pantallas formables, busca tu secuencia adaptable, busca tu secuencia ideal. Pasos, 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 pasos. Pasos, pasos. 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 Entra. Pasos. Sale. Pasos. Suben, suben, suben. Pasos. Baja. Detrás de la puerta existe el miedo. Detrás de la puerta existe el terror. ¿Y ahora qué? Siento. Siento tu aliento muy cerca de mí. Siento tu sombra muy cerca de ti. La tele me mira, la tele me escucha, la tele me espiará. La tele me mira La tele me escucha La tele me espiará ¿Por qué? Pasos Entra Pasos Salen Pasos Suben Pasos Bajan Detrás de la puerta Existe el miedo Detrás de la puerta Existe terror ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, león Ya Venga Esco Arranca el coche y lídame, cómete un bici y pierdete, coge, busca, arranca y compra. Arranca el coche y lídame, coge, busca, arranca y compra. Coge el carro y mátate, busca una bici y pierdete, arranca el coche y lídame, cómete un bici y pierdete. Coge, busca, arranca y compra. Por fin es jueves, caramba, ¿cómo estás? No sé si me entiendes, pero pronto lo verás Y ella me abandonó, mandó una carta con remor El mundo abajo se derrulló y la muy puta se marchó, marchó, marchó con otro Coge el carro y mátate, busca la bici y piérdete, arranca el coche y olvídame Coge, busca, arranca y compra, coge, busca, arranca y compra Coge el carro y mátate, busca la bici y piérdete, arranca el coche y olvídame Coge, busca, arranca y compra, coge, busca, arranca y compra Si te vas a Miami y te vas a Haití, piérdete el bola, me quedo a Madrid Si te vas a Miami y no vuelves a Haití, hasta jueves, quedamos, hasta jueves a Madrid Coge, busca, arranca y compra, coge, busca, arranca y compra Ah, por fines jueves, caramba, ¿cómo estás? No sé si me entiendes, pero pronto lo verás Un día ella me abandonó, mandó una carta con remor El mundo abajo se derrulló y la muy puta se marchó, marchó, marchó con otro. El mundo abajo se derrulló, marchó con otro. Somos los brujos modernos y nos gusta la farmacopea, fenil 1, propanona 2, 3, etilaminos y ahora. Y es que no aguanto más. Y es que no aguanto más. Y es que no aguanto más. Hoy escribo con bolis de alcohol y me gusta la somnolencia. Hoy escribo con tintes de alcohol y me gusta hipertensión. A mí me gusta acodeína con clorhidrato de filtrina porque ella controla, controla mi neurona. Y es que no aguanto más. Y es que no aguanto más. Y es que no aguanto más. Con nuestras brujerías hemos descubierto un nuevo bálsamo sádico, sádico, sádico. Viva la farmacopea. 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 Gracias. 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 Dios, зд, see our friend and your friend. Follow me. Hold on. Do you mean drugs? I think I don't draw anything, right? Yo soy de aquí de al lado. Ya me iba, ¿no? Yo soy de aquí de al lado. Yo soy de aquí de al lado. Algún día se romperá un tornillo. Y al fin todos reiremos porque el mundo y yo. Habremos retornado. Habremos retornado. Habremos retornado. Habremos retornado. Y esa es la cuestión. 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 El hombre ha creado una esfera mecánica para vivir. El niño ha creado un mundo más sencillo para reír. Hoy algunos ríen. Nadie, nadie ríe. Siempre estamos, estamos en hoy. Siempre estamos, estamos en hoy. No hace el tiempo para nosotros. Siempre hemos visto el principio y el fin. No hace el tiempo para nosotros. Siempre hemos visto el principio y el fin. Y surja del abismo, y surja del caos, y surja del abismo, y surja del caos, y devuélvenos la esperanza. Los niños ya no son niños, los hombres nunca fueron hombres, algún día se romperá un tornillo, y al fin todos reiremos porque el mundo y yo habremos retornado, habremos retornado, habremos retornado, habremos retornado, y esa es la cuestión, y esa es la cuestión. Y esa es la cuestión, y esa es la cuestión. Oigo a los muertos, y ellos me han dicho que aquí no se aclaran, que ellos tienen un cabaret, donde se fuman muchos canudos, y se bebe mucho alcohol, que ellos me han comprado un cabaret, espacial, un cabaret, espacial, un cabaret, espacial, un cabaret, espacial. Oigo a las alza. 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 No son ondas, no son ruidos, son interferencias, de mentes antochadas, que ellos se han comprado. Un cabaret, espacial, un cabaret, espacial. Son capitalistas, son tercermundistas, los capitalistas, son una mierda que ellos se han comprado. Un cabaret espacial, un cabaret especial, un cabaret especial, un cabaret especial. Un cabaret especial, un cabaret especial, un cabaret especial. No quieren enseñarte a vivir porque temen que conoces algo más de eso que se llama existir. Cierra tus ojos, abre tu espíritu, vasota, droga, adicto, aquelas alquilista, iluminado. Dos caminos tienes cuando empiezas a sentir que el uno te oprime y consigues a sucumbir. Que el otro es como volver a surgir de infinitas veces mil. No quieren enseñarte a vivir porque temen que conozcáis algo más de eso que se llama existir. Cierra tus ojos, abre tu espíritu, vasota, droga, adicto, aquelas alquilista, iluminado. Dos caminos tienes cuando empiezas a sentir que el uno te oprime y consigues a sucumbir. Que el otro es como volver a surgir de infinitas veces mil. Dos caminos tienes cuando empiezas a sentir que el otro es como volver a surgir de infinitas veces mil. Dos caminos tienes cuando empiezas a sentir que el otro es como volver a surgir de infinitas veces mil. Dos caminos tienes cuando empiezas a sentir que el otro es como volver a surgir de infinitas veces mil. Bueno y ahora vamos a tocar nuestra última canción, que es la primera, pero es la última, ¿no? Vamos a tocar la primera canción, ¿vale? Vamos a tocar la primera canción, que es la primera canción, que es la primera canción, que es la primera canción. Sígueme si quieres marcha, sígueme si quieres marcha, sígueme si quieres marcha. Si te vas a la luna te cepillas una una, si te crees un yonki un poquitiera. Si te vas a la luna te cepillas una, si te crees un yonki un poquitiera. Si te vas a la luna te cepillas una, si te ves un yonki un poquitiera. Si te vas a la luna te cepillas una, si te vas a la luna te cepillas un poquitiera. ¡Sígueme! 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 ¡Sígueme!